Si no tiene, pero nosotros ya no tiene como muchas opciones, tiene que ir a una sola actividad por día y por horario. Y Marco, si ustedes saben, ¿qué función tiene, ahora sí que Rancho Los Juanes, va a ser patrocinador, van a ir a tomar las opciones? Muy bien, de entrada, Festival de Cine y Rancho Los Juanes, ya son dos marcas que, como hace rato lo dije, que se unen nuevamente. Vamos a entrar hasta lo más que se pueda, hasta donde me dé permiso Rigoberto y Ciclali. Vamos a llegar hasta donde se pueda. La importancia aquí es también agradecer también a Toyac, a la presidenta electa, y ver cómo podemos seguir trabajando dentro del Festival de Cine, a Toyac y Rancho Los Juanes. Este, bueno, a mí me hubiera gustado que, de entrada, son tres municipios los que yo quiero que, hay un proyecto también con ellos, más adelante se los vamos a contar, pero incluye tres municipios, de donde empieza la familia Cárdenas y Díaz, es otro municipio donde nació un padre, y a Toyac. Se va a ser, estamos tratando de que se haga una extensión del Festival de Cine de Tequila, FIC, FICTEC, con esos tres municipios. Que es, que es Atoyac, y bueno, también, también menciono Gómez Farías, porque mi papá nació en San Andrés, Islán, y Zapotlán y delante. Ahí es algo que traemos, bueno, traigo yo, personalmente. La verdad que quedaron buenos amigos en estos tres municipios, espero que se refleje, si no es este año, el siguiente. A mí me interesa mucho, la cultura del cine, tanto que me le pego a Ciclari y a Rigo, porque eso me está dejando muchas cosas. Hay otro proyectito que quiero hacer, es el documental de Rancho de los Dos Juegas. Enseñarle, de dónde nació toda esta idea, que de entrada, ahí está Don Juan Cárdenas y Don Juan Díaz. Ahorita les voy a compartir la canción, y espero que la suman a sus redes sociales, a todo lo que estamos haciendo ahorita. Porque de ahí va a empezar ese documental, primero el documental, luego, si Dios quiere, va a esto con los tres municipios, si nos da licencia, y si hay presupuesto de parte, de la parte fuerte que es Rancho de Los Juegas, y pues el apoyo de los municipios. Es un atento aviso a esos tres municipios, a Toyar, Lodo de Farías, y Zapotlán y Grande. Porque esa extensión va a ser, y tiene que ser, y si no los apoya, de todo lo voy a hacer. Eso es para mí, este tipo de cultura, me están enseñando muchas cosas, Rigoberto, Ciclali. Y, este, y ojalá que, de entrada, el gobierno electo de Atoyac nos apoye. Y, este, ojalá que se dé. Este, ya paso, ¿no? Ah, no, eso, eso es, este, realmente, es capricho a mi papá. Quiere poner tequila, quiere, para, la siguiente vez que vengan, si Dios quiere, sacar de todos sus agaves, sacar más tequila. Porque, hace, hace tiempo le tocó a, a ustedes, probar el tequila que traíamos. Y era muy bueno. O los niegos, güey. Ay, que sí, los niegos, güey. O Ramón, Pepe. Mi respeto. Bueno, este, ¿alguna otra pregunta? No, para que ya es todo, a ver si. Les agradezco, bueno, de parte, ahorita sigue Nelly. Les agradezco a todos ustedes. Gracias. Nada más para cerrar, perdón, Marco, sí quisiera decir algo importante que quiero agradecer muchísimo a, 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 al gobierno de Atoyac. A ustedes que están aquí presentes. Entonces, sí es importante que los muchachos sepan que tienen un apoyo cinematográfico en Jalisco. Que se den cuenta de la dimensión de lo que está pasando. Que, que, que cualquier municipio que quiera alzar la voz y que quiera decir, yo quiero, yo quiero que mi cultura se, se vea reflejada en una película, en un corto, en un documental. Hay espacios, hay plataformas, hay apoyos para que ellos lo, independientemente del gobierno, independientemente de lo que sea, somos una, una, un grupo de, de jóvenes que estamos haciendo ruido para que los chicos y el cine crezca. Y nada más, pues, gracias a Atoyac, eh, y gracias a, a Colima por estar presentes. ¿No recuerdan los medios de contacto? En, 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 en Facebook estamos como Festival Internacional, Festival Internacional de Cine de Tequila. Si es importante que sepan cómo se pronuncia, porque hay veces que gustan como Feria del Tequila, Festival del Tequila, no. Es Festival Internacional de Cine de Tequila. Arroba Fic Tequila, arroba Fic Tequila. Aquí estamos. Instagram, Twitter. En Instagram, Twitter, YouTube, o sea, de hecho en YouTube todavía pueden ver los cortometrajes que han ganado en el festival, del rally. A los que aún no se animan, ahí pueden ver los que hemos estado filmando. Y ahorita hay 16 cortometrajes más el de Twitch en 17, que hemos hecho, en Tequila. ¿En YouTube? En los municipios. Muy bien. Gracias.